Por lo menos en la parte económica, el país se ha mantenido, porque ya no por lo menos en estas instancias no vemos una, esa gran actividad en el cual la parte baja monetaria, nosotros no veamos de una forma en que yo te diga, hey, estamos graves. Hoy, ahorita, por medio de, por mi reitero, de los emprendimientos y la ayuda del sector privado, esto ha logrado subir y la fluctuación económica ha logrado avanzar bastante gracias a ese tipo de actividades y organizaciones. El crecimiento de los emprendimientos se puede ver en las calles, hay mucha iniciativa de emprendimiento para poder tener mejor sustento económico en la familia. La mayoría de las familias, si los más pequeños se puede ver, es que uno está comercializando sus tortas, otros están haciendo el papel de nuevos productos y es fundamental para el desarrollo, como le te dije, es uno de los temas, aparte de la pandemia, nos dio la oportunidad de desarrollar nuevas ideas para poder tener mejor enriquecimiento familiar y enriquecimiento social, porque si tú te beneficias, se beneficia el colectivo.